Saludos fraternal queridos televidentes, quiero aprovechar la ocasión para felicitar a todos sus padres de familia hoy en su día. Felicidades papá en tu día. Felicidad a aquellos hombres que con esfuerzo y entrega, donación y trabajo han llevado adelante toda la familia y el hogar. Felicidades a sus padres que han sido modelo de morar y modelo también en el trabajo para todos sus hijos. Felicidades también a esos padres que han luchado por la patria, por la sociedad, para un bien mejor, para una sociedad realmente que avance. A todos ellos en su día les decimos felicidades papá. Felicidades.